Nunca jamás pude imaginar que Dios en mi ser pudiera fijar Un corazón lleno de resentimiento, un corazón sin ganas a la vida Muchas de las veces me puse a pensar, a dónde es que yo voy a terminar Sin saber que Dios ya tenía un plan destinado, marcado para mi vida Con el tiempo, conforme yo seguía, caminando, luchando día tras día No te voy a decir que fue fácil, pero Dios con su fuerza me mantenía Ahora que abro bien los ojos, puedo mirar con más claridad en todo Has cambiado mi lamento en gozo y mis pruebas las has convertido en testimonio En ti, todo es posible Señor 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 Hubo un punto de mi vida que yo caminé, lleno de tribulación yo me encontré Muchas de las veces yo me pregunté, a dónde se supone que tengo que correr Sentía que estaba perdiendo mi fe, parecía como si todo cambió Parecía como si la felicidad que una vez existió se quedó en el ayer Y fue entonces, que llegó aquel, en el segundo que sentí ya no podía vencer Sin ganas de seguir, ganas de vivir, sin esperanza y sin motivación A mi fe, veniste a mi vida para hacerme redimido Por eso ves que vivo agradecido Has brindado bendición a mi vida, aunque jamás yo la haya merecido En ti, todo es posible Señor 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 Así con mis errores estoy aquí Cansado del camino, pero más que nada dispuesto para entregarme ante ti Aunque pase por pruebas voy a seguir Con mis ojos vendados confío en ti Dejaré que tú dirijas mis pasos Porque ya no vivo yo, sino tú quien vives en mí